¿Esto de la literatura da o no da? No, no da. Yo afortunadamente tengo mi trabajo debajo para el Estado, pero no da porque no da. Es muy difícil, tú piensas, que mira, en España hace poco hablé con la editorial y no sé, creo que se sacan todos los años, no sé por decir tú una cantidad, es que en brutal no son 60.000 o 70.000 títulos. Claro, hay que repartir una borrada, no eso. De media, porque eso es, si quieres un día te lo paso, de media por título los autores venden unos 300 libros. 300 libros, salvo los auténticos killers de la literatura, gente que saca y ya directamente te vende 10.000, 100.000 libros, 200.000, pero esos son 3 o 4, ¿sabes? Pero el resto, cada título que ves por ahí son de media 300. O sea, es que muy poca gente, muy poca gente tiene que esto. Lo que pasa es que es cierto que es una carrera de fondo y tú tienes que estar ahí. Ya. Y oye, y si das con la tecla, pues sí, pero es muy difícil, es muy difícil, es muy complicado, pero no por eso debes dejarlo, vamos, ¿sabes? Tengo una preguntilla, ¿tú sabes la cantidad de libros que has vendido de este en concreto o no lo sabes? Esto tú no lo llegas a saber. No, no, no. Esto solo sabe la editorial, ¿no? Solo sabe la editorial. Vale. Es que no te podría decir. No, no, es... Afortunadamente, a Trompicones por África es un libro que se ha vendido bien y me sorprende porque, claro, cada año liquida y me sorprende porque, mira, cuando salió a Trompicones por África, claro, tú los primeros años te vuelcan mucho en la promoción. De hecho, yo estuve un año entero yendo a ciudades, presentando, etcétera, etcétera. Pero luego llega un momento que tú ya escribes otro libro y te vas al otro y lo dejas ya como el hijo que se independiza, ¿no? Ya. Y es cierto que te sorprende cuando te haces la liquidación y ves, pues, por ejemplo, que se han vendido, yo qué sé, 200 libros de a Trompicones sin publicidad ninguna, ¿sabes? En ese año físico, 300 de estos por descarga, ¿no? Cuando es prácticamente sin publicidad ninguna, ¿no? El boca a boca ya es algo que se ha quedado ahí. El número no lo sé. Hombre, miles sí le puedo decir. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y oye, ¿y tal y como está el patio? Sí, sí, ¿no? A Trompicones es un libro que ha funcionado. Luego, Carlos, también ocurre una cosa que, a ver, tú te mueves en el mundo de la moto, yo también, de esto, pero lo que es la literatura de viaje y más dentro del ámbito motero, eso es un nicho. Ya. O sea, tú fuera, tú le preguntan a cualquier persona, pero no de Maregontoro, o sea, os digo, un tío tan famoso como los viajes júlites de Simon y todo tal, claro, lo conoce la gente de las motos, de no sé qué, pero tú te sales de ahí, tú le preguntan a alguien qué le libros que le es de Simon, no tiene ni puta idea. Ni puta idea. Ni puta idea. Ni puta idea. O sea, es un nicho. Entonces, quien diga, no, es que yo he escrito el libro de viaje en moto y entonces yo te... Te sales del grupete, no te conoce ni el tato. Correcto, correcto. Y así, y el que oye y el que se piense lo contrario, pues allá es, pero no, no, ya te lo digo yo. Cero para cero. Cero para cero.